El sol, amigo o enemigo, los especialistas lo tienen claro, cuanto menos sol, mejor. Aún así, también hay que saber que de forma moderada es beneficioso, por eso debemos aprender a usarlo. El sol aporta unos beneficios que son también importantes, sobre todo culturales y sociales, porque la vida al sol, pues lógicamente, nos aporta más alegría, estamos más tiempo en la calle. La parte también positiva en cuanto a la vitamina D, porque la vitamina D necesitamos cierta radiación solar para sintetizarla o, digamos, para que se active mejor. Y ya que sabemos que el sol es bueno, ¿por qué no nos cuidamos y nos exponemos sin medida? El sol tiene un efecto acumulativo en la piel. Sobre todo se ha demostrado que los primeros años, desde la infancia hasta la adolescencia, son los años más perjudiciales para la radiación solar. Las quemaduras de chicos son las que más problemas van a dar a la larga, sobre todo de cáncer de piel. Tiene un efecto acumulativo y que ese efecto muchas veces no lo vamos a ver hasta que tenemos 50, 60 años y van saliendo esos problemas. Hay que recordar que cada año sube un 10% el cáncer de piel. Por eso debemos insistir muchísimo en que desde las edades tempranas el niño tiene que ser instruido, formado en fotoprotección. Yo le llamo fotoeducación. Antes de los tres años, los niños deben reducir muchísimo su exposición a la radiación ultravioleta. Estamos generando, en una edad en la que no pueden decir obviamente nada, futuros problemas gravísimos en la piel de ese adulto. El bronceado es un grito de socorro de la piel ante la agresión de la radiación solar ultravioleta. El sol es más peligroso cuando la radiación solar cae más en la vertical. Alrededor de las dos serían las horas más peligrosas, no hacia atrás, porque entonces estamos asociando que sea peligroso con las temperaturas. Y no es precisamente la temperatura el factor que hace que el sol sea más dañino, sino la radiación. Días nublados o situaciones en las cuales la temperatura no es excesivamente alta, pues pueden ser días peligrosos. En el sentido de que uno se confía porque piensa y se vuelve a asociar el concepto de temperatura con máxima radiación. Y no necesariamente es así. Las nubes protegen de alguna manera, pero no protegen de todos los rayos. Un caso extremo sería las situaciones en las estaciones de esquí, de montaña. Ahí el efecto de la radiación es extremadamente dañino y sin embargo, como las temperaturas serían muy bajas, pues uno pensaría que no sería tan grave. Se asociaría un poco la idea de que como no estoy sintiendo un calor excesivo, pues no va a ser muy peligrosa la radiación. Y sí lo es. Hay dos tipos de radiación solar, la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja. La infrarroja nos da intensidad de calor y esa radiación nuestra piel la puede medir. Hay sensores para el infrarrojo, sin embargo no lo hay para el ultravioleta, que es el gran peligro. Esa ausencia de sensor en la piel la suple el solmáforo, dándote la intensidad. El solmáforo pretende transmitir a la población la medida de la intensidad de la radiación solar ultravioleta en cada momento. Con un código de colores, transmite de forma clara y muy intuitiva cómo de grave es el momento en el que nos estamos exponiendo al sol. En estos días, pues estamos alcanzando los máximos de ultravioleta, ¿no? Ese tipo de información pues la damos puntualmente, está disponible en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología. Y bueno, yo creo que es un factor que pues no está de más en visitar, conocer y tener en cuenta. En el mercado existen multitud de productos para protegernos del sol, antes, durante y después de la propia exposición solar. Cómo utilizarlos de forma adecuada, qué factor de protección es el indicado para nuestra piel, si es bueno o no estar bronceado. Hoy, en Consumo Cuidado, os explicamos cómo hacer del sol nuestro gran aliado. El tipo de crema o de protección solar que debemos de utilizar, pues recomendamos que siempre nos dirijamos a un establecimiento que se dedique a la venta de este tipo de productos. Porque ahí nos estamos asegurando de que la protección solar que vamos a comprar, pues nos viene de acorde con el tipo de piel. Porque la persona que nos la vende nos puede dar recomendaciones. Y además que la protección que estamos comprando, pues está homologada y que sirve para lo cual lo vamos a comprar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mira, me estoy quemando mucho últimamente. Entonces venía a que me recomendarais un factor de protección, porque me voy a la playa ahora unos días y no quiero quemarme. Tengo ya muchos lunares. Muy bien. Según tu fototipo de piel, y veo además que tienes lunares, sería conveniente que utilizaras una protección alta, ¿vale? Por lo menos una protección de 50, ¿vale? Tú tienes un fototipo 3, eres una piel blanca, pero que si no se protege se quema con el sol. ¿Esta es protección alta de 50? Sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que puedo estar 50 minutos al sol sin tener que echarme otra vez? No, mira, esto significa que según el fototipo de tu piel, tú tienes un tiempo a partir del cual te quemas. Si te pones una protección de 50, significa que ese tiempo lo multiplicas por 50. Si tú a los 15 minutos te empiezas a quemar, con esto serían 50 por 15, el tiempo que puedes estar expuesta sin riesgo de quemarte. Ah, vale. ¿Para la cara es recomendable que use una crema especial? Sí, sí, porque las cremas para la cara vienen con texturas adecuadas para piel grasa, piel normal según el tipo de piel de cada persona, ¿vale? Y además llevan más normalmente las a ellas que tienen factores antiarrugas, antienvejecimiento, son más completas. El mejor antiarrugas que podemos ponernos es un fotoprotector, porque es el responsable de la mayoría de las arrugas que nos salen. Perfecto, pues entonces también me voy a llevar este. Sí, este te iría muy bien porque además es una emulsión que es más ligerita para la cara. Es más ligerito. ¿Vale? Lo ideal es ponérselo mínimo media hora antes de la exposición, con lo cual si vas a la playa te lo pones en casa y después te lo tienes que reaplicar cada dos horas, ¿vale? En una cantidad suficiente, que muchas quemaduras se producen porque no se aplica suficiente cantidad de crema. ¿Vale? Bueno, pues pasa por aquí. Con respecto al tema de la fecha de caducidad, que hay que tenerla muy en cuenta en las cremas, primeramente, aunque nuestras cremas de un año para otro no hayan caducado, en la medida de lo posible intentad no utilizarla. Ese periodo de tiempo que no hemos estado utilizando, la conservación no es lo mismo cuando está totalmente cerrada a cuando ya la hemos utilizado y por lo tanto no está óptima para su consumo. Cuando ya hemos adquirido el producto y nos damos cuenta de que el mismo ya está caducado, pues evidentemente debemos ir a devolverlo. Si el establecimiento en cuestión se niega, pues ya sabemos que tenemos que pedir la oportuna hoja de quejas y reclamaciones y a partir de ahí, pues todos los demás pasos en el caso de que nos denieguen esa devolución. Para después del sol tenemos tanto productos que son simplemente hidratantes para niños o para adultos que reparan el daño normal que se haya producido por la exposición, o tenemos otro tipo de productos que son más de efecto inmediato y refrescantes para cuando hay una quemadura. Ya si la quemadura es muy importante, es necesario acudir al médico o al centro de salud. Aparte de las cremas de protección, también tenemos lo que es la nutricosmética para o bien protegerse desde dentro del sol o bien intentar acelerar y prolongar un poquito más el bronceado. Dependiendo de cómo tengamos la piel, del color de nuestra piel, vamos a tener una protección natural frente al sol u otra. Esto los dermatólogos los dividimos en fototipos de piel, que son la protección que tiene cada piel contra el sol. Los pelirrojos y los rubios tienen que tener muchísimo cuidado con el sol porque se van a quemar muy fácilmente y no van a ser capaces de protegerse naturalmente del sol. No solo la playa va a ser perjudicial en cuanto al sol, el sol nos da en la calle, a diario, sobre todo haciendo deporte, y es importantísimo aplicar el protector en todas esas circunstancias. Los profesionales recomendamos que el factor de protección solar siempre sea superior a 15. No exponerse al sol, sobre todo en la época de máxima radiación, entre las 12 y las 5 de la tarde. Utilizar siempre fotoprotector, utilizar también gafas de sol homologadas, porque el daño solar en la vista es muy importante, entre otras cosas, produce cataratas. Cubrirnos con ropa, sombrero y gafas de sol. Cada vez estamos más concienciados de que tenemos que tomar menos sol y además eso se nota en las modas, porque ahora estamos bronceándonos menos en líneas generales y eso es bueno. Y simplemente disfrutar del sol tampoco hay que demonizarlo, porque realmente es bueno, en su justa medida, como todo. ¡Gracias!